La pandemia cambió la forma en cómo consumimos el cine. En esta ocasión elegí los 5 mejores estrenos del mes de febrero en las plataformas en stream. Malcolm & Mary en Netflix, un drama romántico en el que el cineasta y su novia vuelven después de un estreno de su película donde él cree que será todo un éxito. Sin embargo, esa noche aflorarán cosas de su relación. Disponible el 5 de febrero. La excavación. Edith Pretty, una viuda millonaria, contrata a Basil Brown, un arqueólogo aficionado, para que excave unos túmulos funerarios del siglo VII encontrados en su finca. El trabajo los llevará a un hallazgo aún más asombroso. Se estrena el 29 de enero. Descuida, yo te cuido en Netflix. María Grayson se aprovecha de docenas de jubilados como tutora legal. Ella y su compañera Fran ven a Jennifer Peterson como la nueva víctima. Pero mientras intentan llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Peterson no es lo que creían y que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal. Disponible el 19 de febrero. Bliss en Amazon Prime Video. Owen Wilson y Salma Hayen son los protagonistas de esta nueva película de ciencia ficción sobre una misteriosa pareja que descubre que viven en una realidad paralela. Se estrena el 5 de febrero. Maravillas Ocultas de África disponible en Disney+. Cobijada por la niebla y rodeada por densas selvas repletas de fauna icónica, Ruanda será el lugar perfecto para demostrar las bellezas de la naturaleza. Disponible el 12 de febrero. Si te gustó esta videoculuma, te invito a comentar y a compartirla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!